La sanidad de Castilla-La Mancha acaba de conseguir algo que veníamos buscando desde hace mucho tiempo, que es sumarnos a las sanidades de excelencia en Europa y desde luego en toda España. Es bien difícil, pero tengo que felicitar y agradecer al mismo tiempo a todos los profesionales que lo han hecho posible. Creo sinceramente que prestamos una sanidad que llega ya a muchas patologías, a muchas enfermedades y muchas salen bien, pero tenemos la obligación de no dejar de investigar y de intentar hacerlo mejor e intentar llegar donde aún no llegamos como sistema sanitario. Hoy hemos dado un paso muy importante y en esta senda nos vamos a seguir encontrando.